Con la chinita y después nos contás un poquito la trastienda de esa nota, ahí va. Perfecto. Tu visita aquí a España, ¿cómo está yendo? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá en Los Platinos una vez más. Voy a entregar un premio, así que recontenta. Muy bien, ¿y tu carrera musical? ¿Cómo está yendo? Ya hiciste un tema, ¿estás con el segundo? La gente por suerte lo recibió muy bien, en junio sale mi primera canción solista, así que muy contenta, muy entusiasmada. ¿Jugaste el partido el otro día? Jugué el partido, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia de banda? Muy divertido, muy divertido, muy, 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 muy. Pati, un penal que me lo atajaron, pero lo pati muy bien. ¿Cómo te arreglás con los chicos para viajar, tu carrera, formarte? Me organizo, me organizo muy bien. Como todas las madres que trabajamos, me organizo, es cuestión de organización nada más. Estuviste con Lali, ¿no es cierto? Sí, 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 ya nos vimos. ¿Y por la comer, qué hicieron? No, íbamos a ir a comer ayer, pero nos quedamos dormidas las dos, así que teníamos mucho trabajo, muchas actividades de los premios, así que seguramente hoy sea la revancha. Bueno, linda, preciosa, ¿eh?